¡Señoras y señores! ¡Continúa la sabrosura, la cumbia que a ti te gusta en vivo, mi gente! ¡Para ti! ¿Oyendo bien? ¡Abra todo el Perú! ¡Abra todo el Perú! ¡Llevan de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón! ¡Vaya amor, que te fuiste! Quiero olvidarte ¡Llevan de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón! Con las palmas arriba, todo el mundo arriba en la mano, con las palmas sonando, hey, hey, las palmas arriba, que seguimos contigo. Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar, quisiera despertar de este sueño, para no acordarme más. Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar, quisiera despertar de este sueño, para no acordarme más, hey amor, que te fuiste, quiero olvidarte, me va de mi vida, ha partido mi alma y mi corazón, hey amor, que te fuiste, quiero olvidarte, me va de mi vida, ha partido mi alma y mi corazón. Dice sí. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte, me va de mi vida, ha partido mi alma y mi corazón. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte, me va de mi vida, ha partido mi alma y mi corazón. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte, me va de mi vida, ha partido mi alma y mi corazón. Ahí. ¡Un grito a las mujeres! ¡Un grito a las mujeres! Hace ya un tiempo, que tú y yo ya no somos nada, no tengas tanta pena, si lo nuestro quedó en nada. Sigue ya tu camino, que yo busco mi destino, este amor que era puro, por traicionarme lo has perdido. Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor, por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo. Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor, por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo. Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor, ya no jueguen con el amor, por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo. Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor, por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo. Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor, por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo. Es ella un tiempo, que tú y yo ya no somos nada, no tengas tanta pena, si lo nuestro quedó en nada. Sigue ya tu camino, que yo busco mi destino, este amor que era puro, por traicionarme lo has perdido. Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor, por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo. Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor, por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo. Ya no vengas a buscar, porque ya te he olvidado, mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste. Ya no vengas a buscarme, porque ya te he olvidado, mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste. Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor, por amar otro corazón, que mi vida te sacó yo. Armonía 10 Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más aventura, no quiero más estos sabores. Que no me inspiran ternura, Dios mío, haz que me enamore, no quiero ya más pasatiempo, quiero ese puro sentimiento. Que es eterno dos amores, Dios mío, haz que me enamore. Música Música Eso debe estar, y sentir amor, trae consecuencias, como el dolor. Esa ilusión, esa ilusión, esa superficie, daña el corazón, que hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore. Música Eso debe estar, y sentir amor, trae consecuencias, como el dolor. Música Esa ilusión, esa ilusión, tan superficie, daña el corazón, que hace tanto mal. Dios mío, haz que me enamore. Música Buenas. 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 Buenas noches. 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 A mi cariño, ¿o qué es lo que estuvo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi olvido. Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido, tú por no saberme amar. Yo por haberte querido, para qué quieres continuar, si ya no será lo mismo. Seis sueños y coser cristal, seis sueños y coser cristal, ya nada podrá unirlo. Dime que me equivocé, ¿qué me faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿Qué jugaste conmigo? Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi olvido. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Dime que me equivocé, para anotarlo en un libro, total de mi solo tendrás, mi perdón y mi perdón. Cumbia, armonía diez. 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 ¡Vamos! He regresado a mi pueblo por su vista patronal Y aunque me fui mucho tiempo me demuestran cariño Que lindera es tierra mía y que amorosa es tu gente Yo desde la lejanía soñaba volver a verte Los fuegos artificiales ponen color de alegría Pasar tocando una banda con su bella melodía Oh, quiero bailar, quiero bailar y celebrar Estamos con mi familia gozando en la fiesta patronal ¡A bailar! Vamos todos a bailar a la fiesta patronal Vamos todos a brindar, la gente quiere celebrar Vamos todos a gozar a la fiesta patronal La jarana es sin igual y aquí no me voy nunca más Y sigamos celebrando juntos las fiestas patronales Agua Marina He regresado a mi pueblo por su vista patronal Y aunque me fui mucho tiempo me demuestran cariño Que lindera es tierra mía y que amorosa es tu gente Yo desde la lejanía soñaba volver a verte Los fuegos artificiales ponen color de alegría Pasar tocando una banda con su bella melodía Oh, quiero bailar, quiero bailar y celebrar Estamos con mi familia gozando en la fiesta patronal ¡A bailar! Vamos todos a bailar a la fiesta patronal Vamos todos a brindar, la gente quiere celebrar Vamos todos a gozar a la fiesta patronal La jarana es sin igual y aquí no me voy nunca más ¡Somos Armonía 10! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Somos Armonía 10! ¡Somos Armonía 10! Ya la pedí, o la tengo conmigo y no sé qué sé Ya no vendrá otra vez a mis brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desonsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque yo la perdí Mi corazón está desonsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque yo la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No volverá, no vendrá a mí No volverá, no vendrá a mí Ya la perdí No la tengo conmigo y no sé ya sé Ya no vendrá otra vez a mis brazos como lo hizo ayer Mi corazón está desonsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque yo la perdí Mi corazón está desonsolado desde que se fue No aguanto más ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque yo la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No viene más, ya no está aquí No volverá, no vendrá a mí Y ahora yo sufriendo estoy Porque yo sé, ya la perdí No volverá, no vendrá a mí 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 Las tristezas de mis noches Ya cubrían a mi ser Mi mirada no le encuentro Ni tu esencia de mujer Sus palabras me hacen falta Tus caricias, tu mirar Y la ternura que tú pones a besar Me siento solo, no lo niego Me duele esta soledad Y ahora tarde comprendí Que te amo más y más La distancia es una muda Me ha enseñado a comprender Cuánto vales y cómo está en tu querer En un momento A tu lado quiero estar En un momento Entregarte de mis manos Mis caricias Y aliviar mi corazón De sufrimiento En un momento En un momento La distancia que no existe En un momento Que el espacio y el tiempo No impida Que de nuevo vuelva a amarte En un momento Las tristezas de mis noches Ya cubriendo a mi ser Tu mirada no le encuentro Ni tu esencia de mujer Tus palabras me hacen falta Tus caricias, tu mirar Y la ternura Que tú pones a besar Me siento solo, no lo niego Me duele esta soledad Y ahora tarde comprendí Que te amo más y más La distancia es una muda Me ha enseñado a comprender Cuánto vales Y cómo extraño tu querer En un momento A tu lado A tu lado quiero estar En un momento Entregarte de mis manos Mil caricias Aliviar mi corazón De sufrimiento En un momento La distancia que no existe En un momento Que el espacio y el tiempo No impida Que de nuevo vuelvo a amarte En un momento Go, go, go Agua Marina Yo me querí, nunca ha sido mi intención Estoy sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera mandaré mi corazón Le ordenaría que solo tuyo fuera mi amor Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo Que otro cariño este sentir se ha hecho duelo Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo Que otro cariño este sentir se ha hecho duelo Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo, y que da tiempo y al corazón Que se enamora sin permiso, aunque nos dé mucho dolor Yo me querí, nunca ha sido mi corazón Yo me querí, nunca ha sido mi intención Que esté sufriendo porque lo nuestro se acabó Si pudiera mandaré mi corazón Me ordenaría que solo tuyo, nunca ha sido mi amor Perdóname, pero no puedo, pero no puedo Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo Pero no puedo, oye mujer, pero no puedo Que otro cariño este sentir se ha hecho duelo Perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo, y que no entiende al corazón Que se enamora sin permiso, aunque no sé mucho dolor Perdóname, perdóname por no quererte, por no sentir ya esa pasión Perdóname, no lo mereces, pues tú me diste siempre amor Perdóname, yo te comprendo, y que da tiempo y al corazón Que se enamora sin permiso, aunque no sé mucho dolor Aguadera Y siempre pienso en ti Serrana mía Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Y nunca me voy a olvidarte Cariño mío Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Siempre día Solo pienso en tu amor Siete noche Ya no puedo ni dormir Pensando en ti 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 Cumbia, sabrosa, armonía 10 Yo no puedo, yo no puedo olvidarte, te veo por todas partes en la noche Sueño contigo, yo no puedo, yo no puedo olvidarte, te veo por todas partes en la noche Sueño contigo Siete días, solo pienso en tu amor Siete noches, ya no puedo ni dormir pensando en ti, pensando en ti Siete días, solo pienso en tu amor Siete noches, ya no puedo ni dormir pensando en ti, pensando en ti Siete días, solo pienso en tu amor Siete noches, ya no puedo ni dormir pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Música Volveré a la espalda para no mirarte bajo el mundo Para no encontrarte más y le diré a mi corazón que no vuelva más Por tu miedo, por tu miedo que Dios promete de ti y alejaré Será, será, será tu amor de cruz No te olvidaré, lo sabes tú Será, será, será tu amor de cruz Y en un día sin noche ya no habrá luz Música Música Volveré a la espalda para no mirarte bajo el mundo Para no encontrarte más y le diré a mi corazón que no vuelva más Por tu miedo, por tu miedo que Dios promete de ti y alejaré Será, será, será tu amor de cruz No te olvidaré, lo sabes tú Será, será, será tu amor de cruz Y en mis días y noches ya no habrá luz Música 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 Mi corazón moriré no estar Música 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 Déjenme solo con mi dolor Música 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 Al despertar, sabes que te quise de verdad No quiero en cajas, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Música Déjenme solo conmigo Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero en cajas, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Música Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nadie me consuele, por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar 10 de San Bonilla 10 Para ti, Paita Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, no vuelvas ya Ya vendrá otro amor aquí a mi brazo Hoy serás, quien te verá Si te vas, que te vas ya me debo Si te vas, pues yo también Me cansé, me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de probar Que vaya bien, donde quiera que tú vayas Que vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te he entregado Y que nada te hará, olvídame Y que esas de mí Si te vas, hazlo pronto por favor ¡Armonía diez! Si te vas, que te vaya a mí Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tu escaprillo Me cansé de robar Que te vaya bien, donde quiera que tu vada Que te vaya bien, que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te entregaba Que te amé, y que seas feliz Que te vaya bien, donde quiera que tu vada Que te vaya bien, y que nada te haga falta Recuerda bien, un amor que te entregaba Y olvídame de que seas perdón Esta es armonía diez ¡Purito corazón! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estarás esta noche, corazón? ¿Dónde andarás hoy que me acuerdo de ti? Me siento muy herido en esta soledad, llorando como un niño por ti Extraño tu cariño, tu ternura y amor, y me siento perdido sin ti Vuelve corazón, te pido perdón, si me equivoqué, si no te cuidé Vuelve corazón, vuelve por favor, que yo te daré el más bello amor ¿Dónde estarás? Esta noche corazón, ¿dónde andarás hoy que me acuerdo de ti? Me siento muy herido en esta soledad, llorando como un niño por ti Extraño tu cariño, tu ternura y amor, y me siento perdido sin ti Vuelve corazón, te pido perdón, si me equivoqué, si no te cuidé Vuelve corazón, vuelve por favor, que yo te daré el más bello amor Música Música Vuelve corazón, vuelve corazón, vuelve por favor, que yo te daré el más bello amor Agua marina Música 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 Soy en tu vida la sombra, el nombre que no se nombra El más censurado entre los amores que te hayan amado Soy en tu vida el pecado, que no será perdonado El triste recuerdo, el triste recuerdo que noche tras noche se apuesta a tu lado Y aunque por mi culpa te he amado más de una lágrima No te pedí de perreo, también tu cariño es tu alma Y aunque dices que me odias y que aún me extrañas Y a algo no puedes olvidar, yo sé que aún me amas Música Sigo sin don tu presente, sigo sin don tu pasado Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Música Sigo sin don tu presente, sigo sin don tu pasado Y ahora si sientes dolor porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Música 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 Soy en tu vida la sombra, el nombre que no se nombra El más censurado entre los amores que te hayan amado Soy en tu vida el pecado, que no será perdonado El triste recuerdo que noche tras noche se apuesta a tu lado Música Y aunque por mi culpa te he ramado más de una lágrima No te pedí de perreo, también tu me heriste el alma Música Y aunque dices que me odias y que aún me extrañas Música Y algo no puede explicar, yo sé que aún me amas Música Sigo sin don tu presente, sigo sin don tu pasado Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Música Sigo sin don tu presente, sigo sin don tu pasado Y ahora si sientes dolor porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Música Música Sigo sin don tu presente, sigo sin don tu pasado Yo soy de herida de amor que el tiempo no te ha curado Música Sigo sin don tu presente, sigo sin don tu pasado Y ahora si sientes dolor porque no me has olvidado Soy tu presente y pasado Música Perdóname, perdóname mi amor Por favor Música Atrás quedaron los días Los sueños y fantasías Como en un final de cuentos A lo nuestro le llegó el momento Para qué seguir sufriendo Si ya no existe amor Para qué seguir mintiendo Si todo ya terminó Espérale, no guardes rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonices ni sufrir Perdóname, no quiero que agonices ni sufrir Perdóname, escúchame Escúchame, escúchame Esperaré, no guardes rencor Escúchame, escúchame por favor No quiero que agonices ni sufrir Perdóname, escúchame, 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 escúchame por favor No quiero que agonices ni sufrir Perdóname, escúchame, escúchame, escúchame Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existía amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo ya terminó? Esperaré, no me hace rencor, escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrí, perdóname, escúchame Esperaré, no guarde rencor, escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrí, perdóname, escúchame Esperaré, no guarde rencor, escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrí, perdóname, escúchame, perdóname Escúchame, perdóname, escúchame Perdóname, perdóname Perdóname, 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 escúchame, perdóname Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero Te quiero, te extraño, y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti, si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti, soy nara si no tengo tu amor Cómo poder vivir sin ti, será que ya olvidaste mis besos Y no te importa verme morir, sabiendo de qué forma te quiero Enloquecido estoy sin tu cariño, es un castigo siempre recordarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Enséñame a vivir sin ti, o dime cómo poder olvidarte Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero Te quiero, te extraño, y cada día se hacen mis recuerdos Te sueño, te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos No puedo vivir sin ti, si te llevas de mi corazón Yo no puedo vivir sin ti, soy nara si no tengo tu amor Cómo poder vivir sin ti, será que ya olvidaste mis besos Y no te importa verme morir, sabiendo de qué forma te quiero Aguamarina Paloma bandida Paloma bandida ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? Aguamarina 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 Ahora que te quiero te vas, ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti, te marchas dejándome así Ya veo que solo jugaste a burlarte de mí Llegaste diciendo mentiras, te quiero te amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejando una herida Paloma de cara de niña, tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? Aguamarina Aguamarina Ahora que te quiero te vas, ahora que te amo de más Te marchas dejándome solo con mi soledad Ahora que muero por ti, te marchas dejándome así Ya veo que solo jugaste a burlarte de mí Llegaste diciendo mentiras, te quiero te amo mi vida Y ahora te vas en mi pecho dejándome herida Paloma de cara de niña, tus besos y suaves caricias Hicieron que mi corazón creyera tus mentiras Paloma bandida, paloma bandida Te fuiste dejándome solo, matando mi vida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? Paloma bandida, paloma bandida Paloma bandida, paloma bandida ¿A quién le darás ese amor lleno de tus mentiras? Paloma bandida, paloma bandida, paloma bandida Y esta es la tira en rocha Y esta es la tira en rocha Alba bandida, paloma bandida, paloma bandida Y esta es la tira en rocha Armonía, paloma bandida Y esta es la tira en rocha Y esta es la tira en rocha La reina es el hombre y ahora está contigo Y no hable por favor de mí que yo no soy su amigo Y de que lo nuestro ya se terminó Y mi cariño ya se marchitó Por favor que no se meta, no, que no, pero conmigo Ahora a mí le gusta bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Y le callo fue el primero en tu corazón Dice el que le plantea ahora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y de lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Ándame y dile Dile que yo fui el primero que te hizo sentir el amor Quiero el amor de verdad Isidro Díaz Capulín A la reina de ese hombre que ahora está contigo Quiero darle por favor de mí que yo no soy su amigo Y de que lo nuestro ya se terminó Y mi cariño ya se marchitó Por favor que no se meta, no, que no, pero conmigo Y ahora a mí le gusta bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Y le callo fue el primero en tu corazón Y si el que le plantea ahora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Y ahora a mí le gusta bien y guarda mi recuerdo Llévalo contigo, cuéntale a tu amigo Y le callo fue el primero en tu corazón Y si el que le plantea ahora porque está contigo Cuéntale también que yo fui tu marido Y le doy lo que hicimos en mi habitación Y dile todo lo que hicimos en tu habitación Y dile todo lo que hicimos en mi habitación Andale y dile Dile lo que hicimos en tu habitación, en mi cuarto Aquí nomás Cumbia, cumbia, yo canto cumbia Cumbia, cumbia para todo el Perú Y bailarás, llorarás con mi cumbia de ayer Y bailarás, cantarás con mi cumbia otra vez Cumbia, cumbia, yo canto cumbia Cumbia, cumbia para todo el Perú Y bailarás, llorarás con mi cumbia de ayer Y bailarás, cantarás con mi cumbia otra vez Música Música Hay tristeza en mi alma Ya no hay dentro de mi cumbia de ayer, cantarás con mi cumbia de ayer, cantarás con mi cumbia de ayer, cantarás con mi cumbia otra vez Cumbia, cantarás con mi cumbia de ayer, cantarás con mi cumbia otra vez Música Aquella noche de tu partida lloré de amor Aquella noche para mi cumbia de amor Aquella noche para mi vida lo amaneció Aquella noche en tristecida murió una flor Aquella noche empobrecida Mi corazón, mi corazón Murió de amor, mi corazón No me quieres, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dejas cada mañana? ¿Por qué me dejas cada mañana? ¿Por qué me dejas cada mañana? ¿Dónde serán? Estoy uno más De tus amantes De tus amantes De tus amantes Música Muñeca mía, muñequita mía No morirás de amor, muñequita mía Muñeca mía, muñequita mía No morirás de amor Muñequita mía, muñeca mía Muñeca mía, muñeca mía Vengan casi a ocultar amor La llama de este amor Porque te quiero yo Nuestro destino es amar y amar Y juntos perpetuar El amor de los dos Música Vengan casi a ocultar amor La llama de este amor Porque te quiero yo Nuestro destino es amar y amar Y juntos perpetuar El amor de los dos La 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 La, 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 la La, 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 la Y mi madre que no se sabe llorar Ahora que me encuentro arrepentido No viene nadie y me ven llorar Por vicios y maldad estoy pagando Y pronto llegará la Navidad Mi culpa quiere llorar, me gusta la sociedad No quiero volver ya nunca, yo quiero mi libertad Mi culpa quiere llorar, me gusta la sociedad Mis hijos, mi esposa, mi madre, me esperan para cenar Ah, en esta Navidad Agua varina Sentimiento Puro corazón Y una feliz Navidad y un mentoroso 2017 Llamó a Marina Para todo el Perú y el mundo Y en esa noche todos con las manos arriba Levanten la mano, la palma Arriba la mano, la palma Ya pronto llegará la Navidad Y qué hago yo en esta celda Mis hijos y mi esposa que me esperan Y mi madre que no se sabe llorar Ahora que me encuentro arrepentido No viene nadie y me ven llorar Por vicios y maldad estoy pagando Y pronto llegará la Navidad Y pronto llegará la Navidad Y qué culpa tiene mi hogar, me gusta la sociedad No quiero volver ya nunca, yo quiero mi libertad Y qué culpa tiene mi hogar, me gusta la sociedad Mis hijos, mi esposa, mi madre Me esperan para cenar Ah, en esta Navidad Para bailar Para bailar Otra vez, otra vez, otra vez Qué rico ¡Ay! Una canción de temporada en esa noche Éxitazo de Aguamarina Triste Navidad para todos ustedes Señoras y señores Gente positiva, gente alegre Gente sabrosa Que hoy goza Baila la cumbia Y somos Armonía 10 Con mucho sabor ¡Sí! ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer Te trajo a buscar Y luego márchate La flor de mi corazón Se marchitó Ya no te quiero más ¿A qué volviste a buscar? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste mujer? Si tú hoy estás perdido, ¿a qué volviste a buscar? Amor, que por ti no siento, con el camino que ayer Te trajo a mí y luego marcha a ver La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más ¿A qué volviste, mujer? Si tú hoy estás perdido, ¿a qué volviste a buscar? Amor, que por ti no siento, con el camino que ayer Te trajo a mí y luego marcha a ver La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más Oye mi canto, traicionera Toma el camino que ayer Te trajo a mí y luego marcha a ver La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más Vamos Perú A armonizarse Con la armonía diez De Piura La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más No, no te guardo rincón, si lo nuestro fue un error, pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar que yo quiero más No, no vayas a pensar que yo quiero más No, no tengo una luz a sufrir esa cruz de ese éxito, ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir. No olvídate de mí, no intentes volver, ya todo ha terminado, sé lo mucho que sufrí y tanto que lloré, maldito fue tu amor, hoy alcanzo a comprender que todo lo de ayer, por fin quedó olvidado, no necesitas volver, olvídate de mí, eso no puede ser, ahora déjame, te quiero que me dejes, ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de ese éxito, ahora déjame, déjame, que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir. Me gustaba, me refiría, pero no te guardo en corte, ahora escucha mi canción, déjame, por favor. Música 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 Armonía 10 Armonía 10 Y ahora que todo pasó, tratas con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Es una orquesta que recorre todo el Perú, gracias a Dios, Armonía 10 de Piura. Música Yo no sé qué me pasó cuando te vi, yo no sé por qué en tus brazos me tendí. Y no me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca jamás. Y ahora que todo pasó, tratas con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tratas con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Y no me vuelvo a enamorar, porque de mí ya estoy enamorado. Armonía 10 Y ahora que todo pasó, tratas con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tratas con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Música 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 Ammonía 10 No sufiste amar, no sufiste amar. Y te burlaste, y te burlaste de mi corazón, y te burlaste de mi corazón, cuánto tiempo juntos, vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo, pero te encontré con mi mejor amigo. Música 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 No sufiste amar, no sufiste amar, no sufiste amar, y te burlaste de mi corazón, y te burlaste de mi corazón, cuánto tiempo juntos, vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo, Música Pero te encontré con mi mejor amigo, pagarás mis penas con llanto y dolor, dijiste quererme y te fuiste con él. Música Llorarás, 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 ingrata mujer, llorarás, ingrata mujer, llorarás, ingrata mujer. Música Música Llorarás, 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 ingrata mujer, armonía diez, y vas a llorar. Música 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 Música